En un rincón de las sierras donde arden las estrellas Dejé mi herida abierta en un valle de penas Casi sin darte cuenta se me puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera el veneno ya está en tus velas En un río de deshielo al sol de una mañana Trajeron en un cuerpo a un ángel de montaña Un par de ojos negros te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio que te hagan ver mejor Música Cuando estés acá tendrás tu espacio Y una frágil forma de existir Con verte en nacer Como hay quien puede ver Un mundo para destruir Ojos que no ven Corazones que no sienten Y vos que estás por venir A cada instante habrá una flor Y en cada flor habrá un instante En que la vida se desnude Ante esos ojos necios Necios Cuando estés acá tendrás tu tiempo El mismo que no tiene fin En un mundo así ¿Dónde está tu lugar? ¿Dónde está tu lugar? ¿Quién puede el agua pudrir? Ojos que no ven Corazones que no sienten Y vos que no sienten Y vos que estás por venir A cada instante habrá una flor Y en cada flor habrá un instante En que la vida se desnude En que la vida se desnude Ante esos ojos necios La sangre se inquietaba en mis venas Y aquel verano al norte partí Para olvidarme de mi rutina Y sentirme liberado al fin Ver la tierra bañada de sol Respirar aire de las alturas Llenaré el cuenco de mis ojos Con lo más frágil de la locura Pero también la realidad mostró Otro reflejo en esa Cuando me habló un hermano al que también Me llevo la fuerza Ya que vas a escribir dijo Cuenta de mi pueblo Pobreza y dolor Sólo trajo el progreso La cultura de la traición Y los indios en los museos Me invitó a mascar de su hierba Y a morder de la pura verdad Me preguntó de qué se ocupaban allá En la capital Y yo sólo tuve palabras Para definir la injusticia Y que sólo aspiraba Al fruto de La propia codicia Estaba el diablo mal parado En la esquina En la esquina de mi barrio Ahí donde dobla el viento Y se cruzan los atajos Al lado de él estaba la muerte Con una botella en la mano Me miraban de reojo Y se reían por lo bajo Y yo que esperaba No sé a quién Al otro lado de la calle del otoño Una noche de bufanda Que me encontró desvelado Entre dientes Voy a la muerte Que decía Que decía Así Cuántas veces se habrá escapado Como laucha por mirarte Y esta noche que no cuesta nada Ni siquiera fatigarme Podemos llevarnos un cordero Con sólo cruzar la calle Yo me escondí tras la niebla Y miré al infinito A ver si llegaba ese Sé que nunca iba a venir Estaba el diablo mal parado En la esquina de mi barrio Al lado de él estaba la muerte Con una botella en la mano Y ahora por lo menos En la esquina de mi barrio Sol сп介 еers Todos bajos Algunos En la esquina de mi barrio Dependemos Lo ponemos Numero Apareievous Adapá B N ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y en las noches de luna llena hacen el amor Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor ¡Gracias por ver! Resortes viejos de este amor que va Memoria hostil de un tiempo de paz Sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular Las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Pantalla de la muerte y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti del rock Cíclope de cristal ¡Gracias por ver! 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 oh oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Le pido a Dios que no vuelva más oh-oh-oh-oh-oh-oh Le pido a Dios que no vuelva más No quiero sentirte por la calle No quiero nada que me haga recordarte No queda tinta para ensuciarte Ni queda tiempo para amarte Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Oh, le pido a Dios que no vuelvas más De madrugada desperté pensando en la noche de ayer Y recorrí parte de mi vida Son muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí Pero no hay nada que soñarme y pida Cuántos amores me gané Y cuántos fracasé Pero sigo amando Porque en mi vida Cuántos amigos conocí Y cuántos que perdí Pero sigo con los que más quería Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Me agarras la mano Antes de caer Fue esa noche que Quizás, 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 tal vez Amor Vos descartame el dolor El resto lo hago yo No sé No sé No sé hasta cuándo No sé Vamos Yo te invitaré a soñar Juntos a la eternidad Dale, vamos a probar Música 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 Decime cómo le explico A mi corazón lo he perdido Sé que la culpa fue mía Fui yo quien abrió esta herida No merezco lo que tengo Voy perdiendo Por ser eterno Pero con angustia llorando Partiéndose en mil pedazos En mil pedazos Cuántas noches me giran Días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Música Sé que tu amor fue tan sincero Perdón, el río fue tan traicionero Música 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 Vuelve el pensamiento y me arrepiento Música Es que todo el tiempo voy probando este veneno Son de esas noches Son de esas noches olvidadas Donde el diablo se sienta en mi cama Sé que hay noches que no soy el que conoces Pero quiero arrastrarte hasta mi cielo Pero quiero arrastrarte hasta mi cielo Esas noches yo sé que me pierdo Y camino todo el tiempo en el infierno Me quema por dentro Yo sé que no quise lastimarte Soy como un diamante Único e invaluable Una melodía que me llama Música Es como si el diablo se meta en mi cama Hay pastillas que ayudan al olvido Hay olvidos que parecen un suicidio Yo no quiero ser parte de tu olvido Quiero que seguimos junto al precipicio De tu paraíso Dame calor Que siento mucho frío En enero no se necesita brilho Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Llévame contigo ¡Gracias! 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 Camina la noche como ninguna Las calles del barrio fueron su cuna Ella no sabía quién era su padre Y nunca entendió el amor de su madre Ella pensaba cada mañana Despertar el sol y que su vida cambiara Estaba llena de historias raras Y solo buscaba a alguien que era mala Y un día partió En buscar en lo mejor Ella sabía que volver sería mucho peor Nació en el dolor Se fue detrás de una canción Ella cantaba para engañar a su propio dolor Si me como vivo tan perdido Si mi casa es un maldío Y mi cuerpo nada más Decime cómo hago para olvidarte Si mi vida es un desastre Me arruinaste una vez más Yo te di mis noches y mis días Y mejores melodías Todas me llevan a vos Todo hasta que ya maldita noche Que solo traje el reproche De tu terrible traición Solo pido que Dios te mande un castigo Por dejarme tirado en el olvido Y una noche más en Buenos Aires Otra vez, otra vez que te burlaste Esa tarde nunca me lo olvido Me decías al oído Nunca me dejé mi amor Pero aquella noche fui testigo Me tiraste siete tiros Me rompiste el corazón Solo pido que Dios te mande un castigo Por dejarme tirado en el olvido Y una noche más en Buenos Aires Otra vez, otra vez que te burlaste Estamos llenos de historias Algunas que no perdonan Y que pierdes la razón Y que pierdes la razón Al pasar se escucha un grito Que viene por el pasillo Y grita No te vayas hoy Y el día menos pensado Yo me iré hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar tu voz Y escuchar tu voz No me olvides Nunca dijo Un día le encuentre escrito Tatuado el corazón Diez rosas en la mano Sus ojos llenos de llanto Y de pastillas Se llenó Diez rosas en la mano Diez rosas en la mano ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio Quedaste sin vida Un beso te di No sé si lo sentiste Una lágrima mía Quedó en tu mejilla Hablamos un rato Antes que parecieras Dijiste te amo Como si no lo supiera Lo pienso y te extraño Y me hace mucho daño En este fin Un helado En blanca noche El hijo tenaz De tu enemigo El muy verdugo Sena distinguido Una noche de cristal Que se hace añico No lo soñé Se interés hoy Brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Este fin da una imagen Esos chicos son como bombas Combinadas El peor camino a la cueva Del perico Para tipos que no duermen Por la noche No lo soñé Y vas corriendo A la deriva No lo soñé No lo soñé Los ojos ciegos Bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Una tipa rapaz Como te gusta a vos Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés No muerde Su lengua no No es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración Con un defecto Con uno o dos Y es un cóctel Que no se mezcla solo Quiere si quiere más Ya no venga tu sal Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Y es una copa de lo mejor No arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro, yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Después de esta nueva puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro, yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo ¡Skala! 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 ¡ ¡Skler, stler, stlerar! ¡Out! ¡Niche suspected! ¡Sklero!